Esto se torna ilegal, no nos tendría que pasar Cierra la puerta, tómame porque es lo que quiero, es lo que quiero No necesito nada, no me hace falta nada Tú controlas mi locura No necesito nada, no me hace falta nada Yo no tendrá por ti Oh no no Oh no no Oh no no Oh no no Esto se torna ideal, no nos tendría que pasar Cierra la puerta, tómame porque es lo que quiero, es lo que quiero No necesito nada, no me hace falta nada Tú controlas mi locura Oh no 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 necesito nada No necesito nada, no me hace falta nada Esto se torna ideal, esto se torna Esto se torna No necesito nada, no me hace falta nada Tú controlas mi locura Yo no necesito nada, no me hace falta nada No necesito nada, no necesito nada, no me hace falta nada Esto se torna real, esto se torna ilegal Esto se torna, esto se torna No necesito nada, no me hace falta nada No encontrarás mi locura, oh, oh No necesito nada, no me hace falta nada No necesito nada, no necesito nada Muchísimas gracias, hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video